Ahí lo va pues compasabes, foray, saludcita viejón y esto dice plebes Después de su orgullo fueron malas rachas las que pasé por el 2001 Ubicaciones por ser quien soy, uno del montón Por no tener varo me despreciaron, que culo soy A una BBF en un deportivo haciendo billetes y muchos business Despacio subió aunque otro escalón, ahora soy quien soy No me siento más, pero hablando de antes sí soy mejor Dos veces perdí mi tierra y aquí andamos en la guerra y aquellos valientes me la pelan Y aquí ando bien ajuareado, cuento con muy buen respaldo Y pronto andaremos por el rancho patrullado sin descanso Amigos de fotos, los que aquí conmigo se han mantenido haciendo negocios Los que son de suma discreción, porque así soy yo Haciendo billetes, mandando fletes, soy el mejor Es que a mí me gusta la mandandrineada, andar en refuegos, eso no me asusta Los que son de suma discípulos, eso no me asusta Los que me conocen saben quién soy No me escondo yo Ando entre la bola y aquí seguimos en la labor Dos veces perdí mi tierra y aquí andamos en la quema y aquellos valientes me la pelan Y aquí ando bien ajuareado, cuento con muy buen respaldo Y aquí ando bien ajuareado, cuento con muy bien respaldo Y aquí ando bien ajuareado, cuento con muy buen respaldo Y pronto andaremos por el rancho patrullando sin descanso Música